Bien compañeros, Ruskin, por favor, antes de irnos al break, que por cierto, la gente está esperando a señorita Laura, que venía con todo el impulso, parece que ha de decirme algo. Bueno, vamos a ver estas imágenes, yo quiero, la gente está esperando, le cogió como el gustico a que el presidente vaya tuiteando con funcionarios asignados o designados, pero que sería para el 16 de agosto, ojalá pronto el presidente se decida, esa parte de salud yo creo que es fundamental, la gente está esperando todo eso, el gabinete social, turismo, medio ambiente, que no hay, no hay medio ambiente, ahí deben poner una gente que le duela el medio ambiente. Y que sepa ver eso. Vamos a ver estas imágenes, vamos a ver estas imágenes de los praditos, creo que fue terrible, terrible, terrible. Hoy creo que va a hablar Montalvo en la noche y va a decir cuáles van a ser las directrices, ya el director de la policía y el ministro de defensa nos informaron que está la comisión reunida y se viene estricto, se viene estricto, miren eso, ustedes creen que es posible, ustedes creen que es posible, después vino la policía y se armó el titingó ahí, pero o sea, ustedes creen que es posible en medio de esto, ustedes creen que con esa situación podemos mejorar. Wow, conciencia señores, el show sale para todos. Saliendo para todos este programa de televisión, el show del mediodía. Qué pena, qué pena el comportamiento de muchos dominicanos, qué lamentable. Y después nos quejamos y el COVID te lleva. ¡Wonina! We'll be right back. Unbrut le reputillan el video. ¡Qué pena!